Pregunto, Ancelotti, no hay duda, la foto del otro día es... ¡Carletto! ¡Carletto! La verdad que sí, te ha ido. ¡Carletto es unido! Nadie se esperaba, ¿no? Que fuese tan bueno, pero mira, hubo el remake. ¡Carletto es unido! Es el mejor. Entiende la filosofía de Madrid. Nos dio la décima, que nadie lo olvide.